Música Para todos los que no somos víctimas, pero somos supervivientes Para todos los que no somos iguales y celebramos ser diferentes Para todos los que caminamos de frente y vemos el mundo con otra lente Y no nos importa lo que piense la gente Para ti, mujer, porque creo en ti Para mí, porque creo en ti Música Esto va para todas las chicas de Costa Rica Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!